Matilde Jiménez Coelho fue designada como la nueva directora del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. La investigadora egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotécnica permanecerá en el cargo del 26 de febrero de 2018 al 25 de febrero de 2022. Es licenciada en Medicina Veterinaria y Sotécnica por la UADI, cursó un diplomado en Medicina y Encienquía en Pequeñas Especies en la UNAM, un diplomado en Administración de Empresas Agropecuarias y varios cursos en Biotecnología en la Reproducción Animal. Es también maestra en Salud Animal por la UADI y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Jiménez tiene 49 publicaciones en revistas indexadas científicas a nivel internacional que son el resultado de su participación en diversos proyectos de investigación. Jiménez Coelho en 2014 recibió el premio Women in Science de la UNESCO y en el 2015 recibió el reconocimiento de mujer talento en la ciencia, entre otros logros que ha acumulado a lo largo de su trayectoria. El nombramiento se hizo en el marco de la sesión ordinaria del Consejo de la Universidad, en donde también aprobaron convocar elecciones extraordinarias para elegir al nuevo consejero maestro de la Facultad de Medicina y una propuesta para modificar los planes de estudio de las maestrías en Diseño Urbano y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Con imágenes de Francisco Baez Salín Hernández, Notivision.